Bueno Vamos a escuchar el detrin, detrin Y sigo aquí Ronen, PC no tiene la foto ¿Qué? Ronen, PC no tiene la foto Necesita cándico Ok Decirle porque yo estoy en otro Si quieren, administradores y moderadores En el canal 5 Y Diego tienes que cambiar la foto No está permitida esa Me dijo un momento que ahora la cambiaba Con la foto con el nene Imagino, amigo Yo lo veo con el 23 Yo también Yo igual lo veo más bien Y Chusito y el loco lo vemos No sé por qué Dos contra dos Bueno Mira el directo Metete en el directo y vas a ver Lo estoy enfocando ahora Para que lo veas Fuuu, no, que luego me tiras por la Jajaja 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 Al que no veo en la foto es a Diego Pero después el resto sí A Diego sí Lo veo con el 29 No No, 20 No, se me buggeó la cámara Y el juego también Sí, de cosa venga Ahora sí, está bien Listo, 20 ¿Y qué hace el otro shot? Tira del manco Viene el loco Este Tiene el loco Este Es el ultimo Habrá alguien que dé el orden de salida porque a mi no me funciona la cámara cero, no se Si, yo como lo haga Se me va a volver a bogear Bueno, vamos saliendo chicos Que lo diga Marce, si